Te interrumpo rápidamente porque por acá tenemos nosotros que establecer contacto de manera inmediata con el Palacio Federal Legislativo, se genera información de interés adelante. Que viven con tanta ilusión y emoción estas fechas navideñas, estas fechas decembrinas, y que la paz, la alegría, la prosperidad reine sobre todos los hogares de nuestra Venezuela. Acaba de culminar una muy fructífera reunión entre los representantes de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para la Paz y la Reconciliación Nacional. Fue una reunión de trabajo para hacer un balance, un necesario balance, que generalmente estas fechas son bastante propicias para que podamos evaluar el trabajo realizado, el trabajo que surge de lo que ya se hizo, y también las cosas que quedan por hacer. Ha sido un año muy fructífero, un año de profundo despliegue de esta Comisión para la Paz y la Reconciliación, que nos hemos reunido con todas y con todos. Que hemos buscado que las voces de las venezolanas, de los venezolanos, independientemente del cariz ideológico que representaran, pudieran tener un espacio para ser escuchados. Los cultores, las universidades, las religiosas, los religiosos, los integrantes de organizaciones de la sexodiversidad, los representantes deportivos, los campesinos, todos y todos los empresarios fueron escuchados por esta Comisión de Diálogo y Reconciliación Nacional. Y en días pasados hemos recibido por parte del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, para la consideración de esta Comisión para el Diálogo y la Reconciliación Nacional, una propuesta relacionada con la revolución judicial, con la reforma judicial. Ustedes bien saben que esta Asamblea Nacional, a todo lo largo de este año 2021, ha emprendido con fuerza y en profundidad, una verdadera revolución del sistema de justicia en Venezuela. Una verdadera revolución que permita a las ciudadanas y a los ciudadanos, independientemente de donde se encuentren en el territorio nacional, e independientemente de su condición política, económica, social, sentirse más amparado, sentirse más defendido por los derechos que le consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí, la conformación de una Comisión para la Revolución Judicial que se ha desplegado por todo el territorio nacional. Esta comisión que preside, mi hermano, el diputado Diosdado Cabello, ha emprendido un proceso profundo de estudio, de conversación, de escuchar a todas y a todos los involucrados. Hemos hecho reformas del Código Orgánico Procesal Penal, del Código de Justicia Militar, la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y otros sujetos procesales. Hemos también reformado el Código Orgánico Penitenciario, la Ley de Estatuto de la Función Policial, la Ley de Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Reparación de las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, la Ley de la Comisión de Justicia y Reparación de los Delitos de las Violaciones a los Derechos Humanos y la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y a la Seguridad Personal. Ha habido un énfasis real, verdadero, de ir a fondo en el proceso de revolución judicial y en consonancia con las propuestas que ha venido manejando el Poder Ejecutivo a través del presidente Nicolás Maduro, que en una reunión a la que nos convocó en el Palacio de Miraflores, hizo esta propuesta de la conformación de una comisión especial para la revolución judicial. Y en este proceso de colaboración entre los poderes, como está establecido en nuestra Constitución, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, propone que se realice una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en su artículo 8. ¿A los efectos de qué? A los efectos de que esa composición del Tribunal Supremo, que ahora consta de 32 miembros, sea reducida para que pueda darse un mejor manejo del proceso de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, de nuestro máximo tribunal. Hemos discutido en profundidad y de manera ardua todos los miembros de esta Comisión Especial para la Paz, el Diálogo y la Reconciliación. ¿Cómo que viene emprendiendo el presidente Nicolás Maduro a los efectos del fortalecimiento de la democracia y de la paz de la República? Debemos ir a fondo en la reinstitucionalización del sistema de justicia en Venezuela, en la profundización del respeto a los derechos humanos de las venezolanas y los venezolanos, y en la profundización de la democracia y la paz. Lo decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajenos, al derecho ajenos es la paz. Y ha sido este un año de fortalecimiento y consolidación de la paz de la República. De manera que hemos acogido con beneplácito la propuesta que hiciera el presidente del máximo tribunal, y estamos convocando para el próximo día, jueves 30 de diciembre, a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela, a los efectos de iniciar la discusión para la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Y esa reforma, en caso de ser aprobada, disparará, por supuesto, los procedimientos necesarios para la escogencia del número de magistrados principales y suplentes que sean establecidos en esa ley. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que al reformarse la ley y se establezca un número X de magistrados de las cinco salas y la sala constitucional, pues se arranca el proceso que también le corresponde a la Asamblea Nacional de escogencia del Comité de Postulaciones para que los magistrados principales y suplentes de este nuevo tribunal que se derive de la reforma, pues sea escogido según como está establecido en nuestra Constitución. Entienda, sepa, comprenda el pueblo de Venezuela que vamos a fondo en este proceso de reinstitucionalización de las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela y que todo sea para profundizar en los derechos humanos que la Constitución más progresiva de este continente consagra. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bien, escuchando declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, quien informaba que han recibido esta Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional, una propuesta del Tribunal Supremo de Justicia para reformar esta ley que permita la reducción de los 32 magistrados que conforman los máximos tribunales del país. Esto en el marco de profundizar y reformar el sistema judicial venezolano que se ha venido avanzando desde la creación de la Comisión para la Revolución Judicial. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora del Palacio Federal Legislativo y con ella retornamos en contacto informativo. Adelante. Gracias, Roger Villegas, del Palacio Federal Legislativo, donde el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, daba detalles de cómo avanza esta Comisión del Diálogo Nacional, sobre todo enfocándose en una propuesta para seguir generando esa transformación, esa revolución judicial que inició este año y que se siguen dando pasos en esa materia. Nos corresponde estar atentos y con... ...y ir llevándoles a ustedes, brindándoles a ustedes detalles, detalles, minuto a minuto. Y como estamos en ese haber informativo, nos corresponde volver al Palacio Federal Legislativo. Adelante. Porque avanzamos en el proceso de reinstitucionalización de la justicia venezolana. Que el sistema de justicia debe ser y será aquel que los venezolanos merecen. Que podrá, una vez que oigamos a todos los sectores interesados en la materia, con estricto acatamiento a las disposiciones legales, contar en un futuro pronto con un sistema de justicia mucho más allá incluso de la reforma planteada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de tal manera de que tengamos un país con una democracia mucho mejor de la que hoy ya disfrutamos. En suma, estamos listos, dispuestos, para trabajar las horas que sean necesarias, para no solo en la sesión del 30 de diciembre ya convocada, sino en las actividades posteriores, poder contribuir para que el sistema de justicia de Venezuela sea lo que se merece cada uno de nuestros con nacionales. Bien, escuchamos declaraciones también de la bancada de la oposición, quienes continúan acá en el Palacio Federal Legislativo. Necesitan una renovación, una adecuación a los nuevos tiempos. Y eso es lo que la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación ha hecho hoy. Tratar de humanizar y tratar de poner al alcance de la mano del ciudadano que la justicia sea accesible para todos, modernizarla, adecuarla a nuevos tiempos. Eso incluye pasar por todo lo que es el sistema de justicia con sus órganos auxiliares. En la medida en que nosotros podamos fortalecer los órganos de justicia y sus auxiliares, en esa medida el ciudadano tendrá una justicia para todos. Una justicia cuando está al alcance de la mano del administrado y tiene las facilidades para llegar en busca de la justicia. Y quien la administra tiene el camino para darla. En esa medida estamos dándole a cada quien un principio muy antiguo del derecho que es darle a cada quien lo que le corresponde. Por eso esta comisión arranca y comienza un proceso de humanización y de adecuación del sistema de justicia en Venezuela. Bien, escuchan declaraciones del diputado José Gregorio Correa quien también hablaba por parte de la oposición venezolana respaldando esta información acerca de la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Ya lo decían, el próximo 30 de diciembre habrá una sesión especial para abordar estos temas que se enmarcan en lo que ha designado el Ejecutivo Nacional que la sede de la Asamblea Nacional, quien avance en la revolución judicial. Es la información que nosotros podemos aportar desde el Palacio Federal Legislativo y con ella retornamos el contacto informativo. Adelante.